Hola, buenas tardes, mi nombre es Maura Alicia Rodríguez Rodríguez, tengo 14 años, estoy en el taller de tecnología y prevención sexual. Hasta el momento me ha parecido muy chévere porque nos enseñan muchas cosas, cómo valorarnos, nos explican sobre la prevención de embarazos y también nos están enseñando sobre las drogas, que no debemos consumirlas porque hace mucho daño. Sobre lo de tecnología, nos han enseñado sobre las diapositivas de PowerPoint y nos enseñan cómo realizar un trabajo por medio de PowerPoint. Y bueno, y qué más, no sé más. Y ha sido muy chévere. Y ha sido muy chévere.